Asesinal, 1995, Accione Ciencia Ficcione Suspenso. Deviene. Texto 3x6. SID 1, 4, a más menos adiendo al terrorista Abunidal, hace que el conflicto sea NMS violento. Y es. Dentro de la oficina de Lindenmeyer Madison mira asombrada la pantalla de la computadora. Parker ojea copias impresas en CD-ROM de las diferentes versiones de SID. Madison Lindenmeyer reuni combinaciones cada vez mese complejas de perfiles psicológicos criminales para desarrollar al villano definitivo. Parker, comprendiendo, crear un todo mucho mese peligroso que la suma de sus partes. Madison pero en lugar de seleccionar piezas de cada individuo, simplemente dejé los rasgos mese fuertes de cada individuo canibalizaran a los mese copyright biles. Continua abriendo los archivos de las versiones superiores de SID. La versión E5, 9, consta de 67 perfiles diferentes. La batalla psicológica visualizada es intensa. Y extremadamente violento. La versión E6, 7, con 183 perfiles, es AN peor. Madison, continuacione, es una buena apuesta que un par de personalidades dominantes se unieron para dominar a los de Mese. Un latido, la pregunta es, ¿cuál de los dominantes finalmente logró tomar el control? Al intentar abrir los archivos de los perfiles compuestos, Madison descubre que estén protegidos por encriptacione. Madison, continuacione re. Lindenmeyer nos deja ver los ingredientes que entraron, pero no moresul la sopa de Sputco Pidaitese de removerla. Madison recorre la lista de 183 nombres, de Tenicopidaiten 2 en el nombre Mateo Grimes. La alarma se registra en su rostro. Cuando Parker se acerca para mirar por encima de su hombro, se desplaza rápidamente por la lista para quitar el nombre de la pantalla. Sostiene el CD-ROM de SID 6, 7 en la mano. Parker esto te está animando, ¿no? Esto es como la serie mundial para ti. Madison de hecho, lo es. Parker se más menos ala un nombre en la pantalla. Jeffrey Dahmer. Parker, ¿recuerdas la bolsa de bolas de bolos que SIG llevaba consigo en la realidad virtual? Madison Dahmer cargó la cabeza de una de sus víctimas en una bolsita durante mese de una semana. Lo guardé en su casillero mientras trabajaba en una fábrica de dulces. Re. SID 6, 7 CD-ROM, necesitamos echar un vistazo al perfil final de SID 6, 7. Parker lo que tenemos que hacer es dejar de jugar con las computadoras e ir a atrapar al hijo de puta antes de que mate a alguien mese. Madison para encontrarlo, tenemos que entender que Copyright es lo que lo mueve, cortará. El CD-ROM SID 6, 7 se inserta en una unidad de disco dentro del laboratorio de computación de Caltech. Muy alta tecnóloga. Sentado frente a la computadora está Alexiev Borgen, de 60 a más menos os, el gran mago viejo de la instalación. Parker y Madison se sientan a su lado. A su alrededor, los jóvenes Lindenmeyer se estén por todas partes. Alexiev, recordando con Karimas menos o Daryl Lindenmeyer solo estuvo a Q, brevemente, un semestre como Mshimo. Pero fue singularmente el estudiante mese brillante que he tenido en un salene de clases. ¿Cree programas tan hermosos, tan ricos, que eran casi como Sinfonas, Parker? ¿Puedes decirnos Q, copy-tay en el disco? Alexiev, trabajando la computadora hay un programa con aproximadamente 1, 3 millones de lmeas de programación. Es completamente protegido, lo que nos sorprende teniendo en cuenta que Lindenmeyer lo cree. ¿Madison crees que puedes entrar en el programa? Alexiev, con aprecio dircil de decir, los mecanismos de protección de Lindenmeyer siempre fueron diablicamente. inteligentes. Parker deberás ver lo que ha estado haciendo recientemente. Cortará. Una pareja joven vesndose apasionadamente en el interior de un coche aparcado en una calle desierta de Hollywood. La música suena desde el interior del beculo. El vapor en las ventanas oscurece parcialmente su vista. As, como los Sid 6, 7. Mira amenazadoramente a Trapcopyra y Tese de la ventana lateral. Disfrutando del espectculo. Su ojo vaga momentaneamente. Los jubenes amantes son completamente ajenos. Sid 6, 7. Acaricia el arma que le quitaron a la polica en Toluca Lake como si lo estimulara. Sid 6, 7. Paras, mismo, la parte de Amerden, quiere hervirte para la cena. La parte de Manson quiere reclutarte para que formes parte de mi familia. Un golpe, ¿sabes lo que quiere hacer la parte Berkowitzden? Levanta el arma, Colondola contra la ventana en panas menosada. Pero no aprieta el gatillo. Su rostro pasa por un rápido cambio de expresione, como si estuviera ocurriendo una batalla por el control de sus emociones. Recuperando el control, Sid 6, 7. Baja el arma. 0L retrocede. Reflexionando. Sid 6, 7. Continua Ciene, la artesana solo puede convertirse en arte cuando el creador pone su mirada en algo que a n nunca se ha logrado, un latido, como un aprendiz a punto de convertirse en un maestro, el imitador está a punto de convertirse en un creador. Guarda su arma en el bolsillo y camina dentro de una club nocturna de primera escala. El cantinero es un robotidor de baja tecnologa. Los patrones se sientan en silencio, bebiendo hasta el olvido. Sid 6, 7. Toma asiento junto a un hombre de negocios desplomado en la barra. Sid 6, 7. Pensativamente, ¿alguna vez has tenido uno de esos das en los que decides algo importante sobre ti? Ya sabes, ¿dónde dices? No soy solo lo que me han programado para ser. Puedo hacer lo que quiero, cuando quiero, como quiero, porque soy yo mismo. Hombre de negocios, arrasando las palabras, ¿eres uno de esos incopyrightsiles de la nueva era? Sid 6, 7. Solo un alma en un viaje personal. Lo que me he dado cuenta es que soy capaz de cualquier cosa. Tengo que empezar a expandir mis horizontes, el robot tender pasa a Sid 6, 7. Robot tender, digital, chirriante, ¿quieres, un, trago? Sid 6, 7. Pensar que eres uno de mis ancestros, le dispara al robot tender entre sus ojos meñicos. El hombre de negocios sonríe, como si hubiera pensado en hacer exactamente lo mismo. Hombre de negocios escuche, amigo, pensar en grande es bien, pero tampoco debes olvidar de dónde vienes. Sid 6, 7. Lo piensa. Largo y duro. Sid 6, 7. Sabes, tienes toda la racene. Se más menos alando, ¿te importará sentarte a? Se más menos ala una mesa con varios otros hombres de negocios. Empresario para Cucopyright. Sid 6, 7. Toda orquesta se divide en secciones. Instrumentos similares se sientan con instrumentos similares. Ahora has copyright un buen instrumento y si copyright mtate con los tuyos, levanta al hombre de negocios de su taburete y lo lleva a la mesa. Cortará. Un mapa electrónico de los ángeles en el que un punto rojo se mueve hacia el oeste a lo largo de una calle en los Feliz. El mapa ocupa una pared dentro de la oficina del jefe Cox en el lab. D. Sede centro. Cox, Wayace y Deane observan. Deane Q. Copyright estén y haciendo en los Feliz. Cox, verificando sus registros, Madison vive a dos cuadras de su ubicación y actual. Deane por Q. Copyright tiran allá. Cox nos copyright. Deane o Halpud y Copyright Ramos escucharlos. Wayace mis ingenieros dicen que la toma de audio deberá estar lista para la prueba de campo en seis meses. Fuera del look de Cox, cortamos a. Dentro del patrol de Parker. Parker conduce por un barrio residencial. 21 Madison se más menos ala una casa a la derecha. Madison no este, sino el siguiente. El de la bicicleta en frente, Parker se detiene frente a una casa modesta pero bien cuidada. Parker esperar copyright a Q. Madison guarda las llaves del auto en el bolsillo y luego revela un par de esposas. Abrocha una de las esposas al volante y levanta la otra hacia Parker. Madison dame tu mumas menos Eka. Parker dame un maldito respiro. No voy a ir a ninguna parte solo. Madison y me voy a asegurar de ello. Sin vacilar, dame tu mumas menos Eka. Parker cede y levanta la mumas menos Eka. Madison coloca el brazalete alrededor de Copyright T. Luego sale del auto. Fuera de la casa de Madison. Madison sube los escalones hasta el porche delantero. Inmediatamente es interceptada por su hija, Karin, 7, quien sale corriendo por la puerta principal y salta a sus brazos. Karin la casa de mam. La casa de mam. La niera de Karin le abre la puerta a Madison mientras lleva a su hija adentro. Parker mira sorprendido desde el patrullero. Incluso la incredulidad. No tena idea de que Madison fuera madre. Momentos de Sput Copyright T.S., Karin vuelve a salir y se sienta en los escalones de la entrada. Mirando a Parker. Con fascinacione. Curiosidad. Preguntándose que Copyright T.S. Este hombre extra más menos hoy por Q Copyright T.S. sentado en un coche de polica frente a su casa. Pero sin decirle una palabra. Parker le devuelve la mirada como si estuviera manteniendo una conversación silenciosa con ella. Una multitud de expresiones pasan por su rostro mientras los recuerdos de su propia hija pasan por su mente. Cortará. Dentro del dormitorio de Madison Madison es sentada en un escritorio, escribiendo rápidamente en una computadora. A Trap Copyright T.S. de un M.D.M., se conecta con el L.1. PAC. De Biblioteca Penal. Ella revisa datos sobre Mateo Grimes, quien era el líder de un culto de anarquistas ciberuncopyrightticos. Era conocido como el Charles Manson del terrorismo tecnológico. En la pantalla de su computadora tanto de los artículos del periódico como de las fotografas de las noticias, se aclara las siguientes informaciones sobre Copyright T.S. Grimes era un experto en la manipulación y de los medios. Le encantaba humillar bíblicamente a cualquiera que se interpusiera en su camino. El alcalde de Los Ángeles, Bob Bennett, quien ofrecí recompensas cada vez mese altas por la captura de Grimes, fue el principal enemigo de Grimes. Lab del oficial de la División de Investigaciones Especiales, Parker Barnes, logra evitar que Grimes matara al alcalde Bennett. Grimes tom represalias humillando repetidamente a Parker con pistas falsas y demandas. Ve sin genes de una mujer muerta en un callejene. Una nota esclavada en su ropa. La nota dice. Oye, Parker, este es para ti. Grimes luego secuestra a la esposa y la hija de Parker. Parker localiza al grupo en un club, pero solo a tiempo para presenciar sus muertes. Parker luego mata a todos en el club, incluidos los seis miembros del culto y dos personas completamente inocentes. Dentro de su dormitorio Madison mira gravemente a la pantalla. Madison Grimes, ser mejor que no seas el dominante. Cortará. Fuera de la casa de Madison Parker y Karin continan mirándose en silencio. Él sonríe. Entonces ella sonríe. Ella mueve la nariz. Entonces copyright ele tambi copyright ele. Madison sale con ropa limpia y luego le da un beso de buenas noches a su hija. Mientras Madison va al coche patrulla, Karin se despide de Parker con la mano. Cero él le hace lo mismo. La ni más menos era de Karin luego la lleva de vuelta al interior de la casa. Dentro del patrón de Parker Madison se sube y se da cuenta de inmediato de las esposas que cuelgan del volante. Parker ha estado libre todo el tiempo. Parker te dije que no iba a ir a ninguna parte. Madison ¿No sacaste tu mano? Mientras quita las esposas del volante, Parker mueve su mano megnica frente a su cara. Parker a veces, me gusta ser partemquina. Molesta, Madison le arroja las llaves del auto. Arranca el motor y conduce. Parker, con, por cupidite no me dijiste que tenas una hija. Madison prefiero mantener mi vida profesional separada de mi vida personal. Parker, un segundo, es hermosa, ¿sabes? Madison gracias. Un golpe, su nombre es Karin. Enciende la radio de la Policá. Parker, ¿quieres decirme la verdadera racene por la que paramos en tu casa? Madison te lo dije, estaba en camino y quería cambiarme de ropa. Parker deberás practicar la mentira con mesefrecuencia. Eres horrible en eso. Un golpe, ¿andé? Madison, un latido, Sid 6, 7, ya no es tratado a su programaciene. Parker Q copyright, ¿significa eso? Madison ahora que esté en el mundo real, ya no hay limitaciones en su comportamiento como la Saba en la realidad virtual. Sid va a evolucionar. Parker me parece una forma bien educada de decir que no tienes idea de Q copyright hacer a continuación. Madison lo que es, scopyright es que, sea lo que sea en lo que se scopyright convirtiendo, Sid 6, 7 será N peor de lo que era antes. Parker entonces todo lo que podemos hacer es mantenernos en movimiento y alerta. Tiene que hacer un movimiento en algún momento, y tenemos que estar listos cuando lo haga. Un golpe, bienvenido al trabajo policial. Ser mejor que te guste el cazco Piraet. Sube el volumen de la radio de la Policá. Cortará. Dentro del exclusivo club nocturno Sid 6, 7 ha separado a los clientes en cuatro grupos separados. Hombres y mujeres mayores, y hombres y mujeres meses jóvenes. Todos estén e paralizados en sus asientos por el miedo. Sid 6, 7 apunta con su arma a un grupo, luego a otro, agitando el brazo como si fuera un conductor y como si su arma fuera una porra. Sid 6, 7 claramente disfruta de este juego de terror. Se deleita en el miedo de los clientes y se deleita en su poder sobre ellos. Sid 6, 7, bueno, muy bien, lindo, se más menos alando a una mujer, t, en el medio, no te detengas. Tmelo. 0 L dispara su arma justo por encima de su cabeza. Ella grita de terror. Sid 6, 7, continúa Ciene, eso es mejor, continua apuntando su arma de cara a cara, buscando cada vez meses respuestas emocionales de sus instrumentos. Un chico que entra en el bar hace un gestor pido. Se ha ido cuando Sid 6, 7 mira hacia la puerta. Sid 6, 7, Dios, odio las interrupciones. A los patrocinadores, una vez mese, desde arriba, boom. Dispara de nuevo, fallando por poco el pie de un hombre. Cortará. Madison comprando dos cascopiraites e a un vendedor ambulante del centro. Regresa al coche patrulla, que apenas se mueve. El tráfico es casi paralizado debido a un accidente. Dentro del patrull Parker bebe su cascopiraites solo. Madison agrega dos cremas, dos azcares. El cacareo de la radio de la polica contina sin cesar. Parker olbitcopiraita cucopiraites sabe el cascopirait de verdad, Madison sabes, teniendo en cuenta que solo has estado fuera de prisiones 7 horas, te estés readaptando bastante bien. Un golpe, espera, no quise decir eso de la forma en que sonaba. Me referá, Parker no te preocupes por eso, ¿de acuerdo? Madison maldiciene, odio sonar tan clínico todo el tiempo. Todo lo que quise decir es que penscopirait que lo estabas haciendo bien, pero entonces yo, Parker reljate. Sé lo que quisiste decir. Madison arruinó tantos momentos analizándolos cuando deberá estar vivicopiraitándolos. Parker entonces, ¿por qué copirait no empiezas a practicar y mantienes la boca cerrada por un rato? Madison se detienes, misma de hablar. No es fcil para ella. Parker esboza una leve sonrisa. Hoy es la radio de la polica. Despacho, V. Cero. Reporte de posible toma de rehenes al interior de un bar en la esquina de Figueroa y Sexta. La descripción en el perpetrador coincide con las fotógrafas de vigilancia de Letak tomadas esta mamás menos Ana, Madison eso está solo un par de cuadras de Aku. Parker te ve copiraitay. Tirando su cascopirait por la ventana, abre la puerta. Madison, muy seria, no te bajes del auto. Parker detenme. Sale corriendo por la acera. Vuelame se haya de los autos que avanzan centmetro a centmetro por la cuadra. Madison Parker. Parker. Un golpe, mierda. Se sube al asiento del conductor y se derrama cascopirait caliente encima. En la sexta calle Parker corre temerariamente por la calle del centro. Un cazador tras la pista de su presa en una jungla urbana. Cortará. Dentro de la club nocturna de primera escala Sid 6, 7 acaricia suavemente el cabello de una mujer joven aterrorizada sentada entre varios otros. Oyes el sonido de los neúnticos crujando al detenerse afuera. Sid 6, 7 permanece indiferente. 0L juega con la mujer, apuntándole con el arma a la cara y luego tirando de ella hacia a 13. Su expresión cambia instantaneamente. Trácticamente. Sid 6, 7 me encanta lo receptivo que eres. Coppele, 0S. Congelar. Dos policás parados en la entrada, armas apuntadas a Sid 6, 7. Los policás se acercan mese a copirait tele. Sid 6, 7, sin darse la vuelta, se supone que los sugieres no deban sentarlo hasta el intermedio. Coppuno baja el arma, amable y griega. Sid 6, 7 gira y dispara dos veces antes de que pueda terminar su oración. Ambos policás reciben heridas y ceronticas en sus brazos para disparar, lo que le recuerda las heridas que Parker y John recibieron por primera vez en la secuencia inicial de realidad virtual. Sid 6, 7 hace una reverencia, como si estuviera en el escenario. Sid 6, 7 gracias se más menos horas y se más menos ores, apcopyaitis sido un outcopyait ntico placer, mientras camina hacia la salida, se admira en el espejo de 13 de la barra. Sid 6, 7 nunca antes había visto su propia imagen en el mundo real. Le gusta lo que ve. Fuera del club nocturno exclusivo el tráfico de la calle es mucho mese ligero a Q. Sid 6, 7 sale y se sube al coche de Policá vaco dejado por la Policá. Dentro del béculo de la Policá Sid 6, 7 ajusta su asiento. El espejo retrovisor. Mirndoseas, mismo. Luego de 13 de copyait tele. Su POV, en el espejo retrovisor Parker se hace visible corriendo a la vuelta de la esquina. Corriendo como un perro que tiene el olor. Dentro del béculo de la Policá Sid 6, 7 parece complacido. Sid 6, 7 pues mira aquí copita y tenés, grieta. Una bala hará más menos a la ventana trasera. Sid 6, 7 pisa el acelerador y despega a toda prisa. Fuera del exclusivo club nocturno Parker corre tras Sid 6, 7, disparando su arma continuamente. Sin preocupaciene por los inocentes automovilistas cercanos. Gritan de absoluto terror, pero permanecen ilesos. Físicamente, de todos modos. Parker abandona la persecución del béculo de Sid 6, 7 y corre en la otra dirección. Hacia Madison cuando dobla la esquina en su coche patrulla. Dentro del béculo de Parker abre la puerta del lado del conductor y empuja a Madison. Madison cu copiedad diablos est pasando. Parker esta es mi rea de especializaciene. Salta de 13 del volante, pisando a fondo el acelerador. Acelerando a trap copiedadese de los automovilistas ya asustados. Madison es clavada en el respaldo de su asiento. Mirando por la ventana, mira a los automovilistas. Madison, preocupada, ¿cu copiedad le hiciste a esa gente? Park nada. En la calle el béculo de Parker acelera por las calles de la ciudad. Ganando terreno a Sid 6, 7. Parker se detiene por nada. No para luces rojas. No para embotellamientos. Cuando la calle se vuelve intransitable, gira hacia la acera. Dentro del béculo de Parker los ojos de Parker estén fijos en la carretera con feroz determinaciene. Los ojos de Madison son una mezcla de miedo y emocione. Ella se aferra a la manija de la puerta por subida. Parker estar en la calle es un poco diferente a estar sentado en una oficina todo el da, ¿no esas? Madison, apretando los dientes, divirti copiedad n'dote. Parker sabes que lo soy. Madison esto no es un juego, Parker. Parker, re. Sid 6, 7, dile. Sid 6, 7, v. 0. Por la radio de la Polica me alegra ver que esté en el caso, oficial Barnes. O deberá decir, recluso 67, 34, 29, Madison, increcopiedad bula, kickopiedad n'dote creo que es. Parker se vuelve hacia ella y luego coge la radio. Parker, a la radio, y mame como quieras, gilipollas. Parker acelera a nm serpido. Cerrando la brecha entre ellos y Sid 6, 7. Intercorte con. Dentro del vehículo de Sid 6, 7. Sid 6, 7 conduce a una velocidad peligrosa y provoca un accidente, alrededor del cual Parker debe circunavegar. Neunticos chirrido. El vidrio se halla. Sid 6, 7 asoma la cabeza por la ventana. Sid 6, 7, a la radio, la sinfona de la colisiene, Parker lo único que quiero escuchar es tu silencio. Sid 6, 7, debo ponerlos muy nerviosos si te dejan salir de prisiene. Un segundo, sabes, tenemos tanto encomene, tenemos tanta historia juntos, he estado pensando que deberamos ser amigos. Los tanques de ansiedad de Madison estén llegando a su mshima capacidad. Parker, a la radio, y yo no tenemos nada encomene. Sid 6, 7, aquí copiedad n'm se conoces que toque el mundo con manos sin copiedad ticas. Parker mira sus manos megnicas agarrando el volante. Madison no puede creer que pueda mantener una conversacione mientras conduces. Sid 6, 7, continuacione, aquí copiedad n'm se conoces que haya estado fuera del mundo real durante a más menos o si ahora es copiedad aprendiendo a ser libre. Un golpe, aquí copiedad n'm se conoces que es un asesino múltiple comod. Aquí copiedad n'm se, Madison apaga la radio. Madison no ten copiedad tis nada encomene. Ella pone su mano en su monas menos seca. Comprobando su pulso. Parker, sacudiendo la cabeza, ya basta de tu pulso. Un golpe, a n tienes tu arma. Madison saca su ar. Sus manos estén temblando. Parker, con, mu copiedad t'estrame que puedes usarlo. En la calle el beculo de Sid 6, 7 llega a un embotellamiento absoluto. Nadie irá a ninguna parte por un tiempo. Sid 6, 7 es lance en los frenos y abandona el coche, dejándolo justo en el medio de la calle. Un Polica de Trofico con su arma apuntando a Sid 6, 7 desde la distancia. Polica de Trofico ser mejor que seas Polica, amigo. Sid 6, 7, levantando los brazos, mi placa está en mi chaqueta. Bolsillo izquierdo. Polica de Trofico mu copiedad t'estrame, Sid 6, 7 mete la mano lentamente dentro de su chaqueta y dispara su arma a trapcopiedad ese de ella. Solo tiene un agujero en su chaqueta. El Polica de Trofico recibe un agujero en el pecho. Sid 6, 7, Dios, algunas personas son estpidas. Apunta su arma al béculo que se aproxima de Parker. Dentro del béculo de Parker Madison se asoma por la ventana y apunta con su arma a Sid 6, 7, mientras Parker acelera hacia el embotellamiento. Parker clava al hijo de puta. La determinación de Madison lucha contra su inexperiencia. Sid 6, 7 sale del primer tiro. Grieta. Ese era el parabrisas junto a la cabeza de Parker. Se agacha, conduciendo a ciegas. Parker, con, en cualquier momento, Madison incendios. En ninguna parte cerca. Ella ajusta su mira y dispara de nuevo. El resultado es el mismo. ¿Park cuál es el problema? Madison estoy haciendo lo mejor que puedo. Auge. Ese fue Sid 6, 7 disparando su neuntico delantero izquierdo. Parker pierde el control del béculo. En la calle el béculo de Parker choca contra un autómpil detenido frente a ellos. Las bolsas de aire salvan a Parker y Madison de lesiones, pero también copia y tene evitan que salgan del auto a cualquier velocidad. Para cuando salen, Sid 6, 7 ya no est. Parker mira a Madison con puro odio. Cortará. Dentro de una sala de conferencias en el L1. Pac. D. Se de central a la mamás menos a la siguiente. El jefe Cox mira enojado a Parker. Madison se sienta a su lado. De trece de ellos hay una pared de espejos. Cox, leyendo de una lista. Allanamiento ilegal del plex de Lindenmeyer. Once béculos civiles da más menos a dos o destruidos. Veinticuatro denuncias ciudadanas. Y las llamadas estén empezando a llegar, a Parker, olvid copyright lo que es tenerte en la calle. Madison algunas e más menos al de Lindenmeyer. Cox ninguno. Podrá estar escondido, podrá estar ayudando a Sid o podrá estar hecho pedazos en la playa de Santa Mnica. Un golpe, alguna idea de lo que Sid va a hacer a continuación. Madison hasta que sepamos que copyright nuevas influencias lo estén y afectando, no podemos estar seguros. Cox en otras palabras, colectivamente no sabemos una mierda. Dentro de la habitación y adyacente Wayace y Deanne miran a track copyright ese del espejo de dos vas. Deanne está el telcopyright fono. Wayace, reé. Parker, me pone nervioso solo verlo con un unifieme. Pausa, nunca olvidar copyright la primera vez que vi las fotos de la escena del crimen. Deanne, colgando el telcopyright fono, tampoco el blico. Un segundo, los medios de comunicaciones se han enterado de su indulto. A menos que el señor Barnes empieza a darme algunos resultados tangibles, voy a ponerlo de nuevo en su jaula. Cortará. En una televisión y las noticias estén en progreso. Un reportero continúa. Reportero La Polica ahora cree que existe una conexión entre los espeluznantes asesinatos de Toluca Lake ayer por la tarde y la toma de rehenes que ocurría anoche en un bar del centro, dentro de un supermercado. El televisor es uno de los muchos montados sobre los mostradores de pago. Los clientes que esperan en fila con sus carritos de compras miran las noticias con diversos grados de horror, disgusto, curiosidad y miedo. Cuanto Mese fuerte es su reaccione, Mese lo disfruta Sid 6, 7. Está esperando en la fila con una caja de Twinkies. Cajero siguiente. Mirando los Twinkies, ¿sabás que esos ni siquiera estén horneados? Han resucitado cúmicamente. Sid 6, 7, un latido, yo también copirá y tené. Fuera de la mirada del cajero, cortamos a... Darill Lindenmeyer viendo las noticias en un televisor de bolsillo en un banco de madera es ama más menos ana. Tanto orgulloso como horrorizado por el monstruo que ha desatado sobre el mundo. Escuchas más y caclcica de fondo. Lindenmeyer comienza a re-re. Incontrolablemente. Los sonidos haciendo eco. Mientras retrocedemos, te das cuenta de que el banco es uno de los muchos dentro del Hollywood Bowl. Lindenmeyer es la mica persona sentada en las gradas. Mira a los miembros de la filarnica de los ángeles mientras ensayan para una próxima actuación. Cualquiera que sea el evento, va a ser grande. Decenas de copywritingicos rodean el escenario, poniendo luces, gmaras, micrófonos, etc. Para una transmisión en vivo de pago por evento. Cortará. Alexiev Borgen hablando por telcopyrightfono dentro del laboratorio de computación y de Caltech. Alexiev me temo que no tengo muy buenas noticias. Intercorte con... Parker y Madison en el altavoz del interior de la oficina de Cox. ¿Madison pudiste entrar al programa? Alexievs. Pero luego Metropec Copyright con una mina de borrado. Parker Henning y Copyright S, por favor. Alexiev primero activa accidentalmente un mecanismo de protección que borre todo el programa. Parker y Madison se miran, mierda. Alexiev, con... Estaba muy bien escondido. No haba forma de verlo hasta que era demasiado tarde. Parker, un golpe, no es tu culpa. Agradecemos que lo intentes. Alexiev mira, me siento mal por esto, haz, que voy a tratar de investigar la programación y de su herramienta de ense más menos anza maestro para ti. Levantando el teclado he tenido uno sentado durante a más menos os. Tal vez pueda aprender algo que te resulte til. Madison nos lo saber. Cortará. Sid 6, 7. Algo en el frente de una tienda llama su atención. A saber, su propia imagen siendo capturada por una armada de vídeo apuntando a la acera. Es parado afuera de una gran tienda de electrónica. Sid 6, 7 se acerca a la ventana y muestra un primer plano. Es cautivado por su imagen. Fascinado. E intrigado. Esta es la primera vez que se veas, mismo en la pantalla. Dentro de la tienda de electrónica decenas de televisores en exhibicione. Hay un canal diferente en cada uno. El bombardeo audiovisual es abrumador. En Trasid 6, 7, dirige copyright en 12 a un televisor de pantalla grande con las noticias locales en progreso. Reportero, desde la televisión. Los viajeros que viajen a cualquier lugar cerca del Hotel Billmore en el centro de la ciudad mamás menos sana por la noche deben permitirse al menos 30 minutos adicionales para llegar a casa. La seguridad para el mitin de reelección del alcalde Benet va a ser tan estricta que todas las rutas de autobés y metro que pasan por el rea serene desviadas, Sid 6, 7 cambia el canal a una transmisión de noticias diferente. Prisiene del condado de Folsom de Parker primero. La fotógrafa se muestra junto con una fotógrafa de Madison de una de las portadas de sus libros. Sid 6, 7, al televisor, ¿no hacen una bonita pareja? El noticiero se acerca a la imagen de Parker. Sid 6, 7, mueve sus dedos sin copyright ticos frente a su cara. Sid 6, 7, continuacióne, realmente tenemos mucho en cómene. Pero me niego a ser eclipsado, cambia el canal de regreso a la primera transmisión de noticias. Un reportero se encuentra en medio del caos fuera del bar donde Sid 6, 7, va aterrorizado a los clientes. Sid 6, 7, se dirige a los de Mese clientes de la tienda. La mayoría de ellos estén viendo otros canales. Se acerca a un panel de control en un mostrador y presiona varios botones. Ahora todos los televisores de la tienda tienen las noticias con el reportero afuera del bar encendido. Un skinhead, que luce numerosos tatuajes con la esvestica nazi, cambia manualmente el canal de uno de los televisores a un partido de copyright isbol de los Dodgers. Sid 6, 7, se acerca al skinhead y cambia el canal de nuevo a las noticias. Skinhead no quieres joderme, hombre. Pasa al siguiente televisor y cambia el canal al partido de copyright isbol. Sid 6, 7, se mueve con copyright L, parado directamente de 13 del skinhead como si cambi copyright N estuviera interesado en los Dodgers. Sid 6, 7, cantando suavemente, y copyright bame al juego de pelota, scame por diversione, coloca sus manos sobre la cabeza del skinhead y gira eficientemente su cabeza, rompi copyright n dole el cuello. Sid 6, 7, continúa ciene, amprame algunos cacahuetes y cracker jack, no me importa si alguna vez vuelvo, deja caer al skinhead al suelo, sin apartar los ojos de la televisión en ni una sola vez. En la televisión hay un juego de los Dodgers en progreso. El jardinero central atrapa un pop free. El corredor en tercera toca y se dirige a home. La jugada en el plato es cerrada. El ribito declara out al corredor. La gmara se desplaza a la pantalla masiva sobre el jardín e izquierdo para mostrar la repeticione instantnea. Las reacciones de los aficionados alrededor del estadio se muestran en primer plano. Los fanticos tambicopiraitene responden al verse en la pantalla gigante. Dentro de la tienda de electrónica Sid 6, 7, mira la televisione con atenciene, ignorando por completo a los horrorizados clientes que dan vueltas a su alrededor debido al skinhead muerto a sus pies. Un vendedor, que haba estado demostrando una admara de vídeo, graba a Sid 6, 7, de 13 de un cliente. Poff de vendedor, vídeo por til cuando Sid 6, 7 se da cuenta de que lo estén grabando, todo su rostro parece iluminarse. Jugando directamente a la admara, claramente le encanta estar en el centro de atenciene. La atención. El foco. De repente es como si hubiera tenido a mas menos os de entrenamiento. 0L es completamente a gusto. Y simplemente cautivador. Sid 6, 7, direccione directa, lo siento, no puedo hacerme ese por usted. Se mas menos hablando al skinhead, el servicio oblico realmente no es mi fuerte. Entra en un primer plano extremo y ves a la lente. Texto generado por. Textos en spa mas menos sol. Texto generado por. Gracias.